En el marco de los 62 años de la creación del municipio de Muñoz de Domingo Arenas, este 21 de octubre, el gobernador del estado, Mariano González Arur, atestigó la entrega de la presea Mujer Forjadora de la Humanidad para la embajadora de la República de Vietnam en México, Leng Lim Lam. En el acto, el presidente municipal, Luis Alberto López López, recordó la importancia de la mujer en la vida del país y que un 17 de octubre, hace 62 años, por primera vez, la mujer votó en México. Es por eso que para mí estas dos partes importantes hicieron que tomáramos esta decisión de festejar y llenarnos de júbilo en este día. Porque la mujer no sólo es la vida, no sólo es la luz, la mujer hoy en día toma decisiones muy importantes. Ella es la que a nosotros cuando somos pequeños nos forja lo moral. Y lo que después, como ciudadanos, vamos a ser ejemplares. Sin duda alguna, todo esto no se pudiese llevar a cabo sin el respaldo de nuestro señor gobernador. Después de la entrega de la presea a la mujer forjadora de la humanidad, de manos del mandatario estatal a la embajadora de la República de Vietnam en México, Leng Lim Lam, en su discurso resaltó el reconocimiento del papel de la mujer en los diferentes sectores de la vida, con equidad de género y empoderamiento. Las mujeres vietnamitas conforman el 50, 51% de la población y el 48% de la fuerza laboral. De este, más del 20% tienen puestos gerenciales importantes y conforman el 25% de todos los empresarios en el país y muchas otras mujeres se relacionan con la política a todos los niveles. La Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam está ahora constituida por casi 25% de mujeres. Recientemente, dos mujeres fueron elegidas para el órgano dirigente en Politburo, con los puestos de vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y otra mujer es ahora vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam. Gracias al programa legislativo en Vietnam, han avanzado en promover la equidad e igualdad de género, con resultados como alcanzar el tercer lugar de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y el lugar 47 de 187 países en términos de equidad de género. Por su parte, el gobernador Mariano González Arur apuntó que conmemoran el 62 aniversario del municipio con la entrega de obras y acciones que beneficien a la población más necesitada. Refrendamos también la convicción de trabajar en equipo con la autoridad municipal, con las autoridades municipales, para multiplicar los resultados de la obra y acción de gobierno. La historia de este municipio, desde su fundación hasta nuestros días, es testimonio del arraigo, del cariño que la gente tiene por su tierra, por su herencia cultural y sus tradiciones, lo que implica una responsabilidad con su crecimiento y compromiso con su futuro. Enfatizó que en Claxcala se han preocupado y ocupado por la equidad de género, así como el presidente de la República que mandó la iniciativa para que los puestos de elección tengan equidad. Yo no soy muy partidario, se los digo honestamente, de que a través de las leyes se dé la equidad. Yo siempre he sido partidario y he respetado la inteligencia de la mujer. Si en el pasado muchas mujeres no tuvieron oportunidad de desarrollarse en otros ámbitos que no fuera el de la formación de los hijos, del peso del hogar, fue por lo que no pudieron. Pero la verdad es que en México siempre ha habido matriarcado. Quienes nos formaron, quienes nos educaron, quienes se preocupaban del alimento, del vestido, de la educación y de la salud de las familias numerosas, fueron nuestras señoras madres. Y por eso el reconocimiento permanente y además en Tlaxcala no se necesitaron leyes. Por primera ocasión en el gobierno del Estado hay equidad entre los puestos que ocupan los varones y las mujeres. Y también tenemos en la Cámara de Diputados un número importante, por no decir que es la primera vez que más mujeres están representando a la población en el Congreso local. A esta celebración se le suma el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y México, por lo que las autoridades develaron una placa conmemorativa, así como inauguraron un busto con la figura de una mujer de la Revolución Mexicana y la puesta en marcha del Museo de Sitio del Lugar. Leonel López, Sistema de Noticias. Gracias.